En primer lugar, comentarles que el año académico comenzó el mes de febrero con las mesas de exámenes que se están efectivizando en este momento y son a la distancia. Es decir, el año académico comenzó en la distancia y por ahora va a continuar bajo esa modalidad. En relación a las inscripciones, quiero comentar y aprovechar este espacio público porque hay muchos aspirantes a primer año en todas las carreras esas inscripciones son también en la distancia el ingresante tiene que acceder a la página del instituto y cargar los datos en ese formulario. O sea, las inscripciones son online hasta el 12 de marzo. Otro dato importante es el curso introductorio para todas las carreras el curso introductorio también se va a desarrollar en la distancia comienza el 23 de marzo. Finalmente, el inicio de clase previsto para este 2021 también se va a desarrollar en la distancia salvo aquellas asignaturas que supongan un espacio de residencia. Son los únicos espacios autorizados para la presencialidad. Es decir, todas las carreras tienen un espacio en el último año de práctica profesionalizante. Esas prácticas estarán autorizadas por ahora en la presencialidad. Es decir, que tenemos una presencialidad mínima y acotada. Ese sería nuestro estado de situación en nivel superior provincial en esta situación de emergencia sanitaria. Claro. Vale aclararlo porque otras instituciones y otros niveles comenzaron con la presencialidad. Entonces es importante que la comunidad en principio sepa que el nivel superior ya arrancó en el mes de febrero y continúa todas sus actividades académicas de inscripción a los estudiantes, de curso introductorio, inicio de clases por ahora en la virtualidad. ¿De qué consta este curso introductorio? Bueno, el curso introductorio va a durar básicamente dos semanas. Tienen distintos módulos y ejes temáticos que se trabajan, que lo trabaja cada profesorado en función del perfil de la carrera. Y bueno, está organizado, bueno, el año pasado los docentes hicieron un trabajo muy complejo de adaptación de todo el material a la virtualidad. Entonces se introduce un poco a la cultura institucional, se introduce a los estudiantes al perfil de la carrera, a los espacios disciplinares, a los campos de la formación, al campo de la formación pedagógica, al campo de la formación profesional, al campo de la formación práctica. Bueno, un poco esa es la propuesta del propiedad. Bien, y eso en cada una de las propuestas académicas del instituto que viene bien recordarlas. Bueno, nosotros ofrecemos como carrera el profesorado de educación primaria, el profesorado de educación inicial, yo pongo el acento en la palabra profesorado porque es una formación de cuatro años que está jerarquizando el nivel, el profesorado de educación secundaria en biología, y el profesorado de educación secundaria en historia, y la tecnicatura en mantenimiento industrial. Cecilia, ¿el instituto está abierto algunos días de la semana para alguna consulta de alguna persona que quiera acercarse? Bueno, gracias por esa pregunta. El instituto está abierto los lunes, los miércoles y los viernes de 15 a 20 horas. La atención a estudiantes es más reducida, es de 17 a 19.30. Así que bueno, los invitamos, los ingresantes tienen que traer toda la documentación en forma presencial y sobrecerrado, y se va a establecer turnos por carrera para la recepción de esa documentación.